Hola amigos de YouTube Hoy con un nuevo video donde te enseñare a utilizar nuestra PC como repetidor Wi-Fi sin programas El objetivo de este será utilizar una antena que habíamos diseñado para repetir la señal y transmitirla hacia una tablet hacia un Smart TV hacia una laptop y hacia un teléfono celular o móvil Te invito a ver el video para que puedas realizar esta conexión con esta antena que habíamos diseñado Te muestro la antena que fue diseñada con la finalidad de que si te interesa puedas ver el video solicitar el PDF y construirla para que obtenga señales que se encuentran en los alrededores Primer paso Descargar dos archivos de extensión BAT para realizar la conexión con nuestra PC o laptop de modo repetidor de modo repetidor Wi-Fi en ello está contenido este código CMD donde se encuentra el nombre de la red que tú crearás acá tú puedes sustituir JM actualidades por otro nombre que tú desees y la clave con el que te conectará a la red también encontrarás un segundo archivo que no es más que un archivo para desconectarte si deseas no utilizar el modo repetidor son los mismos datos lo único que al final dice parar la conexión y se detendrán el modo de servir tu Wi-Fi a los otros equipos que estén conectados veamos el siguiente paso de cómo hacerlo ¿cuál es el objetivo de este video? que la señal de internet que llega a tu casa a través de cable el cual tú has contratado de la telefónica tú lo puedas utilizar a través de tu PC y es de llevarlo a la antena y repartirlo a los demás dispositivos que se encuentran cercano sea en tu casa o fuera de ella para eso necesitaremos el cable que lo conectaremos a nuestra laptop y por último este lo retransmitiremos a través de la antena que habíamos diseñado ¿cuál es el objetivo? primero repetir la señal Wi-Fi y esta a su vez será captada por los celulares por la tablet y por alguna laptop que se encuentre y que tenga la señal que tú le has dado junto con la clave luego que hemos descargado estos archivos le damos clic derecho clic derecho para iniciar la conexión correr como administrador le decimos que sí y automáticamente se carga el programa ahora nos vamos acá clic derecho y abrimos como pueden ver ha iniciado buscando identificando la red acá tenemos las tarjetas de reina alámbrica la cual estoy utilizando para hacer esta prueba utilizando la conexión local a través de un cable que me suple la compañía de teléfono ya hemos creado nuestra red y si tú observas los dispositivos que tiene en tu casa en el celular te aparece esta conexión lo único que no tiene acceso a internet ¿cómo vamos a ponerle darle acceso a esta red? nos vamos adaptador de red nos vamos a conexión local de donde está conectado nuestro internet vía cable un clic derecho y nos vamos a propiedades en propiedades nos vamos a compartir acá seleccionamos la opción por donde vamos a transferir el internet en este caso sería la conexión 12 y le damos aceptar luego ok ya la conexión se ha realizado fíjense como ya yo tengo acceso a internet envía la conexión LAN de cable y de esta forma puedo utilizar la antena para repetir esta señal y tener un buen alcance en todo el sector la segunda opción será utilizar la antena para captar las señales que se encuentran en los alrededores y esta a su vez extraerla de forma interna o y extraerla de forma interna o externa para repartirla a los diferentes dispositivos como se hará primero tendremos la antena que habíamos diseñado te invito a ver el video segundo la recibe nuestra laptop y nosotros con la retransmitir hemos hacia los diferentes dispositivos objetivo primero retransmitir la señal que captamos del exterior esta sube decodificarla y llevarla a los diferentes dispositivos tales como celular smart tv laptop etc etc el tercer paso será realizar una conexión vía wifi que recibimos del exterior para llevarla a nuestro hogar o de la misma forma retransmitirla al exterior pasos como pueden ver aquí tenemos internet de una conexión re inalámbrica que estoy obteniendo de mi re de mi real t alfa esta señal la usaré usando mi laptop y como pueden ver aquí tengo otra red que me da por default no estoy utilizando la red de cable entonces para conectarme a esta red debo de hacer lo mismo como expliqué anteriormente ingresamos ingresamos a la red con el clic con un clic derecho del mouse propiedades compartir elegimos red local número 3 y compartir y como pueden observar ya tenemos internet en la red local utilizando la conexión que viene vía tarjeta inalámbrica usb vamos a comprobar esta conectividad a través de un smart tv lo hice en el dispositivo lo hice Gracias por ver el video. Como pueden ver, ya se han conectado a la red. Ahora si deseamos ver el internet que está operativo. Y como pueden ver, de maravilla funciona. Así que de esta forma nosotros tendremos internet desde el rato para servirla en la casa o usar la antena externa para transmitirlo a un amigo fuera. ¡Gracias!